Causas bienestar, siento tu caudal Provocas mi mente, tierna y despojada hacia mi La causa rebelde y es, síntomas de hechizo Estás en mi camino Ves la realidad, que te anima, desafía Quieres más y más, intensa y vivas Hoy tu vida, tierna y vida y nada artificial Provocas mi mente y...